Hola, muy buenas chicos, hoy les traemos un nuevo vídeo para el canal hoy me voy a tirar dentro de la piscina tóxica porque he puesto una encuesta en Instagram de que si queríais que me tirara a la piscina y grabara un vídeo para Youtube y han habido 9 votos que sí y han habido solamente 3 votillos que no o sea, me toca tirarme a la piscina pero antes os la voy a enseñar mejor para que la veáis todos y me voy a cambiar de ropa porque voy con ropa que no es para meterse dentro me voy a poner algún bañador o algunos pantalones y ya está me voy a poner este traje de baño porque como el agua está verde igual que este bañador pues me lo voy a poner así épicamente ya estaría gente y pues ahora nos vamos a ir al apartado de la piscina a tirarme ¿me voy a tirar con ropa? posiblemente o me podría sacar la camiseta como voy en bañador y Youtube no me restringe nada así que nos vemos en la piscina pero antes, revienta el botón de likes y suscríbete ya estamos en la piscina y me voy a tirar de una forma que no es esta, ¿vale? pero me apoyo aquí para explicaroslo me voy a tirar como de bomba pero como hay poca agua no me puedo tirar totalmente de bomba y tiene que ser una forma como bomba pero sin bomba ¿vale? así que espero que este vídeo sea muy apoyado porque aquí hay más bacterias y me tendré que ir a la ducha ya mismo porque lo he hecho por vosotros así que muchas gracias a todos los que están reventando el botón de like y suscribiéndose al canal y pues empecemos y me voy a tirar ya mismo procedemos a tirarnos y a ver si puedo realmente tirarme y tengo la valentía de tirarme así que mirad hay, ostras que me caigo coño hay renacuajos en la maldita piscina que los estoy viendo todos y os voy a dejar un clip al lado de este vídeo para que los veáis y pues, buah no sé si tirarme, ¿eh? vamos a darle, gente ahora sí que sí nos tiramos a la de tres a la de dos y a la de uno tengo miedo me está palpitando el corazón con ánimo y nada venga nos tiramos tres dos uno y pim, pam, pum fuera ¡epa! ¡eh! ¡a la verga! ya me puedo ir a la ducha de cabeza, tío ¡no! ¡el móvil, fan! ¡no! turbio, gente el móvil se me ha mojado Dios, menos mal que es el último móvil si no me quedo sin móvil ¡a la verga! pero ha estado súper guapo, gente mirad esto me han tirado entero menos mal que mi móvil ha sobrevivido y dudo bastante de que no pille alguna cosa y tenga que llevarla al mecánico pero pero muchas gracias a todos por ver este vídeo y ahora os voy a grabar un poco lo que voy a comer y ya estaría y despido el vídeo y me tendré que ir a la ducha porque sois un normal perdido venga nos vemos en la ducha mi pobre móvil ha acabado súper mojado yo también ahora me iré a la ducha voy a hacer un corte y voy a ir a la ducha y la verdad es que es una pasada ha sido súper guapo me ha quedado súper guay el vídeo y espero que reventéis el botón de likes para ver más vídeos haciendo locuras como esta así que nada nos vemos ahora cuando acabe de ducharme terminamos de ducharnos y como veis mirad mi pelo después de una ducha bastante intensa de lavados y está súper largo aparte de que es una locura voy a grabar vídeos más de haciendo cosas como estas pero antes quiero ver cómo ponéis un comentario de alto eres un máquina o eres un grande o bien alto te tiraste y lo lograste o alguna cosa así así que os voy a dejar con un clip de cuando estaba comiendo y ahora nos vemos para despedir el vídeo ya hemos acabado todo lo que teníamos que hacer ducharnos comer etc y despido el vídeo por aquí hasta aquí el vídeo y hasta la próxima chao chao chao